Hoy terminamos el programa con la iniciativa del aeropuerto de Heathrow en Londres para entretener a los viajeros y así apoyar el talento local. Los directivos decidieron ofrecer una tarima para que los artistas británicos emergentes puedan presentarse y los ve. En la primera serie de shows hubo interpretación de rock, jazz y folk. Se esperan cerca de 30 millones de pasajeros este verano, por lo que esta idea traerá muchas sonrisas y además le va a dar visibilidad a estos nuevos talentos que como ya escuchaba tienen bastante.